Vale, este es el trailer de Brood Protocol, gente, va a ser un juego completamente gratuito, típico MMO online y yo creo que esto va a desplazar a Henshin Impact directamente, yo creo que este juego se va a comer a Henshin Impact con patatas, es de momento una sensación, no sé si será real, pero bueno, vas a ver el trailer y a ver qué os parece el jueguete. Es de Amazon Games y de Bandai, voy a subir un pelino el volumen. Aquí hay diferentes habilidades, personajes con diferentes habilidades. Vais a ver, es que es muy... Si veis un poco el estilo del dibujo y todo, tiene buena pinta. En 2023 Reescribe El futuro Completamente Tiene muy buena pinta este juego, eh. No sé si lo jugaré en directo o no porque yo sé que a Brozotuer los MMO nos gusta. Pero bueno, va a ser gratuito, a lo mejor lo podemos probar en un directo, la verdad. Vale, que cabrón. No quieres que lo juegue, eh. Bueno, gente, en 2023 juego gratuito por si lo queréis probar. No sé si lo jugaría, habría que ver la jugabilidad que tal. Siendo gratis habrá que probar. Gente, la jugabilidad va a ser exactamente igual que... que Henshin Impact. O sea, eh, si os pongo Blue Protocol Gameplay, eh, si os digo que es Henshin Impact y no la has visto jamás, eh, os lo creéis. Es un Henshin Impact. A ver, mola, ¿sabes? Un abrazo adicio. A ver, tiene buena pinta, eh. Son muy parecidos. Lo que pasa es que al final este juego pues traerá más... más jugabilidad, tendrá más cositas. O sea, gráficamente... gráficamente, simplemente viéndolo en vídeo, yo veo como que hay una especie como de salto gráfico. No sé si vosotros tendréis la misma percepción. Un abrazo, caníbal. Es lo mismo que Henshin Impact. O sea, a nivel un poco, por lo menos por lo que parece, yo los veo muy parecidos. Pero sí que es cierto que gráficamente y seguramente a nivel de jugabilidad... A ver, mirad. Aquí está, aquí está haciendo su personaje. Tienes clases, diferentes clases, por lo que veo. Puedes personalizar tu personaje al máximo. Sí, eso es diferente a Henshin Impact. Aquí salen todas las ediciones diferentes. Entiendo que también puedes personalizar tu clase y tus habilidades, zonas de combate... Y eso que son mascotas. A ver, siendo gratis, habrá que probarlo, ¿no? Yo creo que Amazon está detrás de... Conseguir alguna IP potente. Y... Y está currándoselo. ¿Visualmente es bonito? A mí me llama la atención, la verdad. No sé, gente. Este Blue Protocol. Espero que os haya molado. Y ya os digo, el año que viene saldrá... Gratuito, gente. Saldrá gratuito. Es de Amazon. Y... Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Nos vemos más.